El amor no tiene, el que vive de esperanzas, la esperanza lo mantiene, esa marqueña de mi vida, esa marqueña de mi amor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué es? Por la puerta, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba, esa marqueña de mi vida, esa marqueña de mi amor. Voy a dar la despedida, como la de un marinero, voy a dar la despedida, como la de un marinero, un surrero en la mano, y hasta pronto compañeros. La marqueña de mi vida, esa marqueña de mi amor. Es el Álvaro Carrillo, mi paisano. ¡Ya te haría la espada! 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 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP